Sistel presenta para sugerir mejores leyes a los integrantes de la Cámara de Diputados Federal Estamos llevando a cabo la novena convención distrital del Parlamento de las Niñas y los Niños de México Este es un espacio que el IFE en coordinación con otras instancias ha propiciado para precisamente que los niños encuentren un espacio para hacer el planteamiento de la problemática como ellos la ven Se trata de elegir un diputado infantil o diputada infantil que represente al distrito en la convención a llevarse a cabo en febrero de 2014 en el Congreso de la Unión